Si usted quiere noticias, en el noticentro las tenemos Rápides en la noticia, si el noticentro es en el con la voz protagonista Sonora es la noticia, más información, oigo yo Sonora Sonora, más información por minuto que cualquier otro médico Acompañándole en sus actividades de esta noche, Radio Cadena Sonora La radio de las noticias, 96.9 El escándalo de su testamento, su marido precioso Para más detalles de noticias, consulte sonora.com.gt El que no está informado